Un personaje público en una locación inesperada para transitar una aventura televisiva. De eso se trata este programa. Damián Dreisig recorre y navega el Delta del Tigre. Conoce sus museos y la tradición de los habitantes criados a la vera del río. Naturaleza, rubosidad histórica y un personaje del underporteño a bordo de una lancha taxi. Mi nombre es Damián Dreisig. Soy actor, escritor, ciudadano. Básicamente un polirubro. Un maxi kiosco. Tuve algunos episodios en la ciudad de Buenos Aires. Yo soy porteño de ley. Y bueno, decidimos con mi mujer irnos a probar suerte acá a Tigre. Conocíamos, nos gustaba. Y bueno, el agua tiene algo que hace bien. El movimiento, esta posibilidad de ir de fuga, de punto de fuga. De ir a un lugar donde el horizonte se abre. Al principio fue un poco extrema en el sentido de que, bueno, uno se mueve a un capital. Pero después de siete años, la verdad que valió la pena. Querido público, amable concurrencia. Los voy a invitar de mi mano, prístina, uber, teenager, a recorrer el Delta. Y sus misterios, y sus encantos que nos tienen, y mucho. Los invito. Adelante. Bueno, mi nombre es Juana Chacón. Estamos en Tigre. Es como la puerta a la isla, ¿no? Hay más o menos 9000 personas que viven. ¿Nunca fueron a la isla? Es un lugar muy de belleza, muy lindo. La naturaleza. Yo viven de lo que uno produce. De la madera, de la fruta, mimbre. Lo único que haces es ir al colegio y estar tranquilo, pero no tenés nada más para hacer. Hay de todo. Hay de todo. La isla es una tranquilidad grande. Ahora está más lleno de turistas y más progreso en las zonas de turismo, digamos. Yo vi el Tigre hace 50 años atrás. Hay como dos Tigres, digamos. Y lo veo ahora y no lo puedo creer. ¿Querés una tarjeta para ver la página? Me gusta más allá que acá. Es lindo. Está bárbaro. Tenía pelo, era muy parecido. Me confundía con chichilo vial. Es tranquilo, porque no tenés el problema de me olvidé de cerrar la puerta. El tema de seguridad está bueno. Y hay que pase algo venezolano. Me la pasaban mirando pájaros, animales, esas cosas, pero... Que tiene chicos jóvenes y que quieren que estudie, acá no puede venir. Desde el año 51 que nací, estoy acá en Tigre. Acá estoy esperando a mi mamá, que viene a trabajar de la isla. Aquí lo cazas en la isla, no sé qué. Me vine con la última marea del 87. Yo soy hija de isleña pura y ahora soy la señora de un isleño puro. Suerte, gente. Suerte para todos los que vean. Facultad para la isla. Paseo Victorica 972. Museo de Arte de Tigre, provincia de Buenos Aires. Jueves, 13.30 horas. El actor Damián Dreisig se hace de nuestra cámara y así comienza este programa. Impresionante. Bueno, vamos a entrar ahora entonces a lo que es el Museo de Arte de Tigre, el MAT. Es un museo donde hay grandes pinturas de pintores argentinos, pero bueno, me parece que hay una persona que nos va a informar mejor. Vamos para aquí. Es impresionante, la belle époque total. Fíjense lo que son estas lámparas. Vamos entonces hacia la cultura argentina. Entramos entonces a lo que es el foyer o el hall de lo que era el viejo tigre club, ahora convertido en Museo de Arte de Tigre. Estamos entonces con Melina. Melina, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, muy bien. Contanos un poco el origen del Museo de Arte de Tigre. Acá funcionaba como club social y de reunión de las altas clases sociales. Tertulias, ¿no? Tertulias, sí, sí. Exacto, tertulias, fiestas de carnaval. Sí. Se desarrollaban en estas salas. Sí. Que bueno, ahora las van a ver como museo, pero en realidad tenían hasta juegos de casino. Claro, la rula, ¿no? Exacto. Había mucha gente que timbeaba, digamos, acá. ¿Qué se sabe de los suicidios acá? ¿Es verdad que la gente picaba y se tiraba por arriba o es un mito? No tengo ninguna precisión oficial, pero es lo que se dice. ¿El lugar se mantiene igual o fue...? En realidad el lugar tuvo que ser restaurado, pero... Mantiene lo original. Lo original, exactamente. Acá vemos los cuadros, ¿no? Sí. Esta es la muestra de Carlos Páez Vilaró de este año, casi 90 años. Yo no puedo creer esto, pero es algo increíble. O sea, ¿él lo hizo todo esto? Todos estos cuadros que van a ver, que son un montón, están hechos en el año 2013. ¿2013, 90 años hizo esto? Hizo todo esto. Bueno, creo que hay que plantearse. Especialmente. Bueno, eso está bueno porque te da como... Decís, bueno, es posible. Te incentiva. Te incentiva, ¿viste? Y con la misma gana. Oh, estoy destruido. Bien, bien. Bueno, y vamos a la... ¿Esto qué sería? Bueno, esto sería la terraza. La terraza. Es una pasarela. Y acá la gente por ahí se tiraba para festejarse. Había ganado. Dicen que había clavados. Sí, dicen. Muy europeo, ¿no? Muy europeo. Claro, muerte de un Venecia. Claro, entiendo, entiendo. Sí, 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 era... Y después, bueno, llegó la decadencia, como nos pasa todo. Bueno, voy a hacer una confesión que me piden aquí. Y la verdad es que es una mezcla de sensaciones, ¿no? Porque estar en un lugar donde ha pasado tanto, donde hay tantos recuerdos, tantas historias, gente que ha ganado en la ruleta, la gente que se ha enamorado, que le ha sido infiel a otra, accidentes, suicidios. En fin, un lugar muy fuerte. Bueno, realmente lo siento. Lo siento. Siento que está todo aquí y que todo vuelve a renacer. Tigre Club, con ese pasado casi europeo y argentino. Vuelve. Vuelve. Bueno, hacemos una última toma de Scorsese. Hacemos acá. En el próximo bloque, Damián Dreisig nos revela los secretos imprescindibles para vivir en el Delta del Tigre. Se sube a una lancha taxi y aprendemos a lidiar con el tránsito del río. Creo que en el Delta del Tigre es fundamental las mañas para sobrevivir si uno vive ahí porque hay un montón de cuestiones, un montón de detalles que lo hacen también increíble el lugar. El tema de la lancha almacén, por ejemplo, cómo esperan los alimentos, justo que pase la lancha en un horario. A veces hay informalidad en los horarios de las lanchas. Entonces, cómo combinar eso. El tema de la marea, cuando sube la marea, cuando baja. Hay muchas. Casi todo maña. Hay que darse maña para sobrevivir en las islas. Los que viven acá, la verdad que hay gente que después no se va. Maña, no. Hay que saber nadar, principalmente. Hay que saber manejar una canoa motor, una embarcación a remo, una embarcación a botador. Sería una canoa o alguna lancha. Hay que saber la subida, bajada de agua. Las familias viajan una vez por mes, dos veces por mes. Y después amar el lugar, amar el lugar, la tierra. Hay que saber remar, hay que saber manejar un motor. Ahí le llega el agua y, bueno, algo tiene que tener. Antes teníamos agua muy seguido. El que vive en Tigre está preparado para las mareas. La mayoría del nacido en Tigre tiene la casa en alto. Porque nosotros los isleños nos ayudamos entre nosotros. Si vos estás toda la vida viviendo en la ciudad y te vas a ir a la isla, no vas a aguantar. Yo ayudo a mi vecino y mi vecino me ayuda a mí. La verdad que es un paraíso. Lo único que se escuchás es el ruido del agua y el ruido de los pájaros. El que es medio turista es medio regaño para esas cosas. Las familias se plantan mucho, siembran. La cosecha uno tiene verdura fresca todos los días y es mucho más barato. Yo no voy a comerme a los mosquitos. Si el invierno es seco, el verano no es mentira. Yo, gracias a Dios, como sé los horarios. Ahora, si el invierno es muy lluvioso, ahí sí, agarrate. Talgo a la mañana o cerca al mediodía. El que hace poco que vive en la isla me dio regaño para sobrevivir así. La gente se aburre y no aguanta la tranquilidad de la isla. Estamos por entrar a un taxi lancha, espero que... Aquí, al taxi lancha. Ah, acá es el taxi lancha. Hola, ¿qué tal? Buenas. Estamos aquí en una lancha taxi rumbo a la casa de Sarmiento, al Museo Sarmiento. Fue la lucha tu vida y fue el elemento Por el agua hay taxis también, hay tacheros, hay bajada bandera, en fin, hay de todo. No hay semáforos, esto está claro. Y hay naturaleza. ¿Ustedes de dónde es? De Lanús y viene acá de paseo. ¿Qué le parece? Muy lindo, ¿no? ¿Y ustedes de dónde son? Con la sierra del tigre en la primera vez. ¿La primera vez? ¿Y qué les parece el tigre? Está buenísimo. Obviamente el marplatense mejor. Ah, bueno, marplatense el mar. ¿Cómo es este tema? Bueno, hacemos lo mismo que en la ciudad con cuatro ruedas, haciendo transporte de gente que es turista y gente que también vive en la isla, ¿no? Llegamos a puntos distantes y lugares con poca profundidad. En nuestra jerga laboral, nosotros somos capitanes de zanjas. Oh. A diferencia de la ciudad, no hay semáforos, no hay peatones que crucen la calle. Una viedad. Me gusta, me gusta lo que hago. Me gusta mi profesión. Una vez vinieron algunas chicas y como que se sacaron la ropa a bordo y era algo que no estaba en el libreto, así que la pasamos bien. Son gajes de lo físico. Si me gustaría manejar un transatlántico, sí, por supuesto. Estamos en el Arroyo Gambado y por aquí tenía una casa Haroldo Conti. Que ahora es un museo esta casa. Estamos yendo en este momento al Museo Sarmiento que fue una casa de Sarmiento. Supongo que en algún momento vamos a tomar el Sarmiento, el río Sarmiento para llegar a la casa. La casa van a ver es algo muy extraño porque está como protegida, ¿no? Está como encapsulada en una especie de cono del silencio de vidrio. es una casa muy gaustera, ya la vamos a ver. este, por ejemplo, es un lugar que siempre me llamó la atención. que no sé bien qué es esta casa, esta casa redonda. Es un lugar misterioso, ¿no? Inclusive podemos ver que hay como unas cámaras de seguridad o algo, pero el muelle nos parece algo que esté muy armado. Se respira otro aire. La gente rema. Este tipo de remo lo veo muy difícil porque es como que reman para atrás. Lanchas, gente que vive acá y viene lanchas. Y este tipo de remo, ¿no? Podemos observar que se rema para atrás. Un centro cultural podemos ver. La isla es un estado de soledad. Si uno viene acá tiene que saberlo. Las comunicaciones no son fáciles. Pero bueno, ese es el encanto. Poder retirarse a un lugar donde está muy cerca a la capital pero estás aislado. Ahí podemos ver, por ejemplo, un bar. Un bar en el Delta, un pequeño barcito también hay como una inmigración muy joven ¿no? Que como alternativa. Upa, bueno, y hay olas, ¿no? Claro, hay olas. Estamos en el río Sarmiento que es un río muy, muy transitado. Casi te diría la avenida Córdoba. En Córdoba y Burruchaga. Hoy es un día de semana, no hay tanto tránsito pero suelen pasar muchas lanchas. no se termina de conocerla. Yo me llamo Gastón Despósito. Yo ahora voy descargando, estuve descargando madera y acá estamos en el centro de Tigre. Este es el puerto de frutos que vendría a ser. Este barco es mi viejo pero yo lo laburo con él. Hacemos flote de materiales, construcciones para las islas, llevamos las country y más que nada vos mucho lo que más se pide de arena y cemento. La pluma es todo comando hidráulico. Vos cuando la tocás muy fuerte se te va. Tenés que ir combinando los movimientos suaves y despacito y así bajando los materiales a puro hasta que queda bien cargado y siempre cuando cargas a materiales tiene que quedar al botazo del barco. Nunca le tiene que usar el agua porque el barco queda muy celoso en la pluma. Las mañas que hay que darse más que nada arriba si uno labura arriba de un barco con cuidado y siempre las curvas suave y tranquilo. Esto lo aprendí gracias a mis videos que como fue enseñándole desde a poco. Hay muchos secretos en el agua que hay que saber. En el próximo bloque Damián Dreisig nos muestra la Casa Museo de Domingo Faustino Sarmiento. También conocemos a una artesana apasionada por el mimbre y disfrutamos de un paisaje atrapante. Mi nombre es Susana Cristina Krull estamos en el puerto de frutos en la dársena de los mimbreros y tengo 62 años. Nací en la isla toda la vida viví en la isla pero bueno ahora vivo acá en tierra. Traes el mimbre lo parten lo tenés que meter adentro de unas bañaderas que se moje y cuando el mimbre está flexible ahí lo empezás a trabajar. El mimbre se trabaja se vende en este momento está muy caro y en la isla de Tigre ya casi no hay mimbre. En el Delta todo el mundo vivía del mimbre. Hay que plantarlo lleva su trabajo lleva su tiempo pero bueno el mimbre antes era muy bien pago muy bueno porque el mimbrero no quiere trabajar porque el mimbrero casi todo se vino a tierra y hay poco poco mimbre en la isla. Sarmiento lo trajo. También trajo los frilleros que te comen toda la plantación ¿eh? Son más cosas que trajo Sarmiento. A veces hay proveedores que lo traen medio mojado y le sentís otro olor le sentís otra fragancia no sé el mimbre es si yo te vendo una bandeja de mimbre yo sé que si le vas a dar una utilidad a mí me da placer vender mimbre yo prefiero que la gente lleve algo de mimbre que lo hizo alguien acá y no que me lleve algo importado que lo hicieron los chinos a mí me gusta trabajar con el mimbre se supone que si vas al delta está bueno está bueno aislarse y no tener contacto hay alguna gente que eso por ahí no le sirve ¿no? hay escritores que necesitan el barcito y necesitan la gente mi caso particular es como a mí me viene bien me viene bien venir al delta como para para crear algo pero en un momento también es cierto que me empiezo a poner loco bueno estamos llegando al al museo Sarmiento como les decía es como un cono de vidrio que protege porque las casas en Tigre generalmente son erosionadas por agentes externos básicamente el río gracias bueno estamos acá en el museo bien 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 como estamos viendo ahora es muy extraño esto ¿no? es un cono de silencio vidriado ¿no? y se puede divisar con dificultad la casa de Sarmiento pero es un lugar muy agradable muy 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 espacioso donde el silencio impera es por eso mejor callar y disfrutar vamos entonces en búsqueda de Susana buenas buen día ¿qué tal? muy buenas tardes ¿qué tal? me encanta Susana mucho gusto hola chicos ¿cómo nace este museo? ¿era su casa de veraneo? de descanso exactamente lo que llamamos hoy casa de fin de semana en 1855 fue el año que Sarmiento comenzó a incursionar en el delta y llegó hasta este punto donde quedó totalmente prendado hasta ese momento el delta era un secreto totalmente era un lugar inóspito había muy pocos habitantes a partir de de su llegada por supuesto comenzó a poblar y en el momento de hacerlo dijo unas palabras señores sean ustedes testigos que si alguna presencia ha de quedar de mí en estas islas hoy 8 de septiembre esto fue en 1855 planto con mis propias manos los primeros mimbres que fecundarán el limo del Paraná y serán el progenitor de millones de su especie y un elemento de riqueza para los que lo cultiven con el amor que yo les tengo pero realmente que memoria uno se puede imaginar a un sarmiento relajado exactamente claro y acá la cama que tenía en su casa de Buenos Aires fíjense lo cortita que es él dormía aquí no no aquí en esta cama sino esta cama era la que usaba en su casa de Buenos Aires y cortitas las camas de la época ya que dormían prácticamente sentados ah sí rodeados de muchos almohadones porque era una idea de la época que temían asfixiarse si dormían totalmente horizontales y entonces dormían setaditos rodeados de muchos almohadones qué curioso eso bueno sarmiento denominaba al delta carapachay como el río como eso exacto y carapachayos a los isleños esta palabra viene de la lengua guaraní que significa hombre trabajado de cara rústica ajá mirá y dicen que él se consideraba un carapachayo imaginate a San Miento construyendo su propio muelle que es donde ustedes descendieron de la lancha él lo construyó y en aquella época imaginate ¿cómo definirás al isleño al isleño? o sea ¿cómo es? ¿cómo lo definirías? vos decís carapachayo un hombre trabajado trabajador muy trabajador ¿te hiciste amiga del mosquito? estoy inmunizada inmunizada ¿y no te irías de la isla ya? para nada se dice que cuando uno llega al delta y se enamora a primera vista y querés quedarte que te construís una casa te compras un terreno o lo que fuera que te agarró el mal del sauce eso que te arraigaste y lo que le pasó un poco a Sarmiento ¿no? sí Susana te agradezco mucho bien me voy a confesar ante el confesionario del delta me agarró el mal del sauce estoy totalmente desahuciado había un sauce aquí y bueno y me tomó como Sarmiento y no puedo salir no puedo irme es una sensación muy placentera yo diría el bien del sauce porque no hay sauce que haga más bien que este sauce me embarga una sensación frutal acuática donde siento que mis brazos son remos nos vemos gracias y nos estamos subiendo justamente una lancha colectiva es informal tiene horarios muy informales es ruidosa un poco ruidosa pero tiene su atractivo porque reúne el vecino se ve se encuentra y al atardecer en la lancha colectiva es vale la pena yo la recomiendo pero dosis semanales hace bien un poco ruidosa y al atardecer 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 y al atardecer